El negro Es un hombre arraigado a su barrio, a su rosario Y ahí no lo saca nadie, dicen Así que vamos a escucharlo y vamos a disfrutar la charla con Roberto Fontana Rosa La presidencia le ejerce esta noche Daniel Doatola, muy buenas noches, bienvenido Un hombre, gracias Para presidir el panel de hoy Norberto Berea, que nos acompaña también hoy ¿Cómo va? ¿Estamos en ayunas todavía o no? Sí, claro ¿A esta hora? Es un poco tarde A esta hora de la noche A ver si conseguimos algo para este año Hago al revés, ahora me acuesto a dormir a las trenes despierto y salgo Ezequiel Martínez, bienvenido de la revista Eñe Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por estar Karina Vinceletto, del diario Página 12 Muy amable por haber venido Por estar con nosotros Y nuestra estudiante de la Universidad de La Matanza, Andrea Arraco Bienvenida Bueno, gracias a la gente que nos acompaña hoy también Que va a participar en el juego final de la votación Y arrancamos Arrancámonos, señor presidente Negrito Tiene que ver con, un poquito con lo que comentaba recién Luis Esto de no haber tenido nunca de Rosario No irte a Rosario es una decisión de vida o profesional Es decir, tiene que ver con que no querías o no querés impregnarte de la locura de Buenos Aires O simplemente es porque te gusta estar en Rosario Creo que hay algo de las dos cosas, ¿no? Primero, no es una decisión muy caprichosa Porque hay un millón doscientas mil personas que eligieron lo mismo que yo O sea, no es que yo estoy viviendo en una isla o en lo alto de una montaña, ¿no es cierto? Pero entiendo la pregunta tuya a partir de la curiosidad En el sentido que yo trabajo para medios de Buenos Aires Ahora, voy a esto Está esa razón profesional En que mi trabajo afortunadamente se puede hacer Desde Rosario o desde cualquier parte Y cada vez más ayudado por los adelantos en la comunicación Hay actividades, me da la impresión Donde uno no puede eludir el hecho de venir a Buenos Aires Yo lo veo fundamentalmente con los amigos cantantes O sea, Fito está acá, Listo, Baglieto En definitiva, donde se cocinan las cosas de acá Eso, esa facilidad técnica, digamos Me permite seguir viviendo en Rosario Y la otra sí, es una determinación de tipo personal En el sentido de que Rosario, aparte de ser la ciudad donde yo he nacido Donde vivieron mis padres Y están todos los afectos Creo que es una ciudad muy vivible A mí me parece como razonable La ciudad desde alrededor de un millón de habitantes Como podría ser Córdoba también Más que eso, me parece que empieza otro tipo de complicación Ahora, yo no he vivido nunca fuera de Rosario O sea, hablo más bien por interpretaciones Que me acercan amigos que han vivido en ciudades chicas Y que después han pasado de vivir o acá O en Madrid, o en Barcelona Y me daría la impresión de que a chances económicas similares La calidad de vida es mejor en ciudades más pequeñas O sea, nadie me ha podido explicar cuál es la ventaja De tener más habitantes ¿A cuántas cuadras de la cancha central? Porque esos son datos Claro, yo, el estudio mío está a unas 20 cuadras aproximadamente Del gigante Pero yo estoy viviendo en el centro Lo que pasa es que las distancias para Rosario Son un poco distintas que para Buenos Aires Aún siendo una ciudad muy extendida Pero vivir lejos del centro en Rosario Por ahí te implica 15 minutos en auto Para Buenos Aires eso no sería nada Y yo creo que ese es otro dato atendible En el sentido de que las dos horas que vos te podés pasar En el café, hablando pavada con los muchachos Es la que por ahí, en una ciudad más grande Te insume movilizarte desde tu casa hasta el trabajo Entonces lo gastás en eso Desde ese punto de vista creo que tiene una escala Más bien lo invertís Claro, por eso te digo Tiene una escala más humana Es más fácil encontrarse con los amigos Pero de todas maneras Supongo que acá en Buenos Aires También se da que se forman circuitos Donde bueno, ustedes también se encuentran Con cierta facilidad con la gente que se quieren encontrar ¿No? Norberto Objetiva Con mucho aprecio y afecto esta idea De mantener la querencia Para usar un término por ahí de inodoro Pero te lo preguntaba desde el lugar En el cual la gente cree que es el iluminado El dibujante iluminado Que no hay solamente estudio, técnica Y atrás de eso le cae la luz Y en ese momento se le ocurre el chiste ¿Cuánto hay en porcentaje de trabajo Diario, todo el tiempo Para que aparezca esa iluminación? ¿Y cuánto de ese porcentaje De laburo, de tiempo Está ligado al otro porcentaje Que es el del bar El de la bohemia El del personaje Que todos decimos que es fácil Debe ser laburar de Fontana Rosa Mirá, yo creo que nosotros mismos Los humoristas gráficos O al menos en alguna época de antaño Se ejemplificaba eso que decías vos De la iluminación Con una lamparita que se encendía Arriba de la cabeza De un tipo que iba a caminar Esa era la iluminación Que vos decís Que también se podía graficar Como en aquella estampita religiosa Donde venía un rayo de luz Como un seguidor Y te clarificaba Yo creo que no Vos sos periodista Y sabés lo que es el valor De las horas De estar frente al micrófono O a documentarse Etcétera, etcétera Yo creo que En el trabajo Me atrevería a decir nuestro Porque en el resto de los muchachos Se da más o menos lo mismo Hay un porcentaje Muy alto de información Hay un porcentaje Que está totalmente emparentado Con la cosa periodística O sea, yo Fundamentalmente Me siento un periodista ¿No? Entonces, después Está el hecho De ver Qué se hace con esa información Yo entiendo Como que Uno es una especie De pequeño laboratorio Donde recibís una información La procesás Y tenés que sacar algo Con el agregado Supuestamente del humor O que algo que pueda causar gracia Eso yo lo emblocaría En el oficio Y bueno, sí Después pongamos un porcentaje A mi juicio pequeño En mi caso De una especie De facilidad natural Que es lo que Mi madre decía Qué mano que tiene el nene Para el dibujo ¿No es cierto? Pero, o sea ¿Por qué a mí se me ocurrió Hacer eso y no otra? Eso está casi dentro del misterio O, si no Buscándole una razón práctica Que a mí me gustaban mucho Las revistas de historietas Yo leía historietas Me entretenía mucho eso Ahora ¿Por qué se da eso? No lo sé Porque en mi casa Ni mi viejo dibujaba Ni había un primo Ni había un amigo Ahora De la misma forma En que Mencionaba En un momento A Franco Ella Mi hijo ¿Por qué se le dio por la música? Y no lo sé No lo sé Yo creo que eso Es lo imprevisible De los hijos Y de las tendencias ¿No? Pero volviendo un poco A la pregunta tuya Ruso Yo creo que Que hay mucho De información De saber ¿Qué es lo que está pasando Alrededor de uno? Porque si no Uno termina dibujando Chistes de náufrago ¿No? Que lo hemos hecho todo Porque son situaciones Este límite Digamos Pero si vos estás trabajando En un diario Donde la noticia Es fundamental Y la cosa Es seguir acompañando Esa noticia ¿No? ¿No se quiere? Sí, recién en la presentación Se mencionaba Tu triple condición O múltiple Dibujante Humorista Escritor Hace poco Estuviste en Madrid En la Casa de América Con un conjunto De autores argentinos Bastante importante Representando Como embajador Una parte De la embajada De escritores argentinos Y ahora creo Que está yendo A Santiago A la Feria del Libro De Chile Como humorista gráfico Hablar de humor Cuando tenés que Ponerte públicamente ¿Cómo te sentís Más cómodo Como escritor Como humorista Digo Cuando viajás En el papelito Migraciones ¿Qué pones? Eso es una pregunta Que una vez Me causó gracia Me hizo Kino Viajábamos a Cuba ¿No? Yo pongo dibujante Porque naturalmente Me sale eso Y porque desde muy chico Dibujé Lo que no quiere decir Que dibuje muy bien O sea Yo creo que soy Un dibujante Correcto Especialmente Comparado con Algunas figuras Que hay acá Dentro del dibujo Que la mayoría Son muy amigos míos Que son muy deslumbrantes Muy virtuosos Bueno, no es mi caso Yo me doy cuenta Que lo que me gusta Es contar Me gusta contar ¿No? En una oportunidad Y en situaciones diferentes Leía reportajes A Pinti Y a Altuna Horacio Altuna Donde decían Que cuando eran chicos Ellos eran los que contaban Las películas Que iban a ver ¿No? Y bueno Ahí hay un gusto Por la narración Y que era el caso mío También Sin ser yo Un tipo Demasiado Comunicativo Pero me gustaba Contar las películas A los amigos O sea A mí me gusta contar En algunos casos Recurro Al dibujo Con el texto Que sería La historieta En otros casos Solamente al texto Sin el dibujo Que son los cuentos Y en ocasiones Ya cada vez Menos frecuentes Solamente al dibujo Como serían Las ilustraciones Que hice Para una versión Del Martín Fierro ¿No? Pero Entiendo que la cosa Estaría más definida Por lo de narrador Ahora es medio ridículo Poner en una ocupación Una tarjeta de mar Que narrador ¿Viste? Y en lo personal Eras un cuentero En tu juventud Con las mujeres ¿Cómo es? ¡Epa! ¡Epa! Públicamente ¿Te parece que no puedo contestar eso? Con estas caras Si no éramos cuenteros No existía No puede ser aplicado Declarar en su contra Claro Es como Cierra los ojos Y déjame hablar Es como dice Marcos Musto A nosotros Nos salvó Woody Allen Porque Si teníamos que competir Con Con Tyron Power Esos tipos Que eran muy pintones El Roll Plin Claro Pero No Francamente Yo era de un De una timidez Muy dolorosa Te diría Sin querer ponerme En eso De la infancia Dura Y de corazón De Damici Pero Creo que respondía Al perfil Habitual De los De los dibujantes Humoristas O de los dibujantes Que es la introspección O sea Yo creo que Por eso se dibuja Y con pocos amigos A diferencia de ahora Es que tampoco Tengo Uno puede tener Tantos amigos Eso del millón De amigos De Roberto Para juntar Para un partido De fútbol Once Necesitas Claro Pero no tienen Que ser Amigos Tienen que Jachabés Jugar al fútbol Es más difícil Es más difícil Es más difícil Especialmente Empezando por mí Entonces tiene que ser Un amigo Para acercarte a vos En el equipo Claro Obviamente Obviamente No Viene de un sopapo Atrás del otro Claro A ver ¿Cómo nos defendemos De este asunto? No, no Te digo Obviamente En la escuela Primaria O secundaria Sí Uno tenía amigos Que siempre era El compañero de banco Pero no creo Que se pueda tener Muchos, muchos amigos Entrañables Porque los amigos Necesitan tiempo Uno necesita tiempo ¿No? Por supuesto Que conocido Amistades Circunstanciales Hay muchas Pero lo que pasa Es que El inconveniente De la extrema De la extrema Timidez Que te digo De alguna manera Se solventaba A través De la comunicación Del dibujo Este Era muy grande Yo creo que Recién cuando Tuve una pequeña Certeza De que había algo Que hacía más o menos bien Que era Si se quiere dibujar Eso es como Que me dio más confianza Y Y me permitió Soltarme un poquito más ¿No? Este Porque bueno Yo entiendo De que tal vez Hoy por hoy Sea difícil Suponer De que yo era Un tipo Extremadamente tímido Pero Si lo Si lo he sido Y ni hablar Volviendo A la intencionalidad De tu pregunta Ni hablar Con las mujeres Me resultaba Este Un problema Muy muy difícil De resolver Ahora que soy Menos tímido Me sigue resultando Un problema Muy difícil De resolver ¿No? Bueno una pregunta Karina Y nos vamos al corte Con la tuya Bueno Respecto de esta Timidez escondida Que declara Fontana Rosa Yo tuve la oportunidad De asistir varias veces A la Feria del Libro Donde se hace todos los años Una mesa de humoristas Donde siempre está usted Con otros colegas Como Kino Caloy Maitena Y Bueno lo que se plantea En esa mesa Siempre es una suerte De foro público Donde el humorista Está allí No para exponer O disertar Sino que más bien Se atiene a las preguntas Del público Así es Y siempre me llamó Mucho la atención La relación que establece La gente Con el humorista Ocurre ahí algo Que es totalmente diferente A cualquier otra mesa De la Feria del Libro Digamos que en principio Desaparece cualquier distancia posible Entre el público Y el humorista Como si la familiaridad Que existe con el personaje Con Inodoro Pereira Por ejemplo Habilitara A una familiaridad Automática Con el autor Y Entonces de seguida Todo el mundo toma confianza Digamos Y por otra parte Hay como una suerte De exigencia Al humorista Alguien que trabaja Con el humor Se supone que Tiene que hacer reír Todo el tiempo Como si fuese El gordito gracioso El grado ¿Cómo lo maneja usted Que se declara Una persona tímida? No contesto Tiene la palabra El negro Fontana Rosa Ya venimos Intentro El negro Fontana Rosa CC por Antarctica Films Argentina